A la Comisión de Actividades Económicas llegó una petición por parte de personas con debilidad visual en donde le solicitaban que los comercios y establecimientos eviten sacar sus productos a las banquetas, pues esto obstruye el libre paso a los peatones e imposibilita a las personas que tengan que hacer uso de silla de ruedas, bastón o débiles visuales transitar con facilidad. Esto se estaría revisando tanto con inspectores como en el reglamento de actividades económicas. Vinieron de la Asociación de Personas Invidentes, de una de estas asociaciones en donde nos piden sensibilizar al área de inspectores, al área de juzgado, a los comerciantes para que retiren los puestos de las banquetas porque ellos sufren muchos accidentes y no solamente las personas con problemas de visión, sino también las personas en silla de ruedas. Entonces, bueno, aquí la intención es escuchar a todos los ciudadanos y por eso hemos estado así, con mucha gente más que solicitud de permisos. De hecho, las banquetas libres están en un reglamento, así debe de ser, pero falta mucha sensibilización también a los comerciantes, porque son los comerciantes quienes sacan los maniquís, quienes sacan la mercancía y no toman en cuenta esto. Tendremos que hacer algunas actividades para poder sensibilizarnos, ¿verdad? Sí se aplica el reglamento, o sea, todos ellos han contado ya con exhortos, con visitas, con todo, pero usted sabe que no se puede tener un policía o un inspector en cada comercio, ¿verdad? Es necesaria la conciencia ciudadana. Gracias por ver el video.